Yo tengo una finca que estaba arrendando una casa de campo en las afueras de Bogotá y allá una vez estaba yo con mi hija y se acercó un muchacho llamado Albeiro Tomás Es de la Voz y me pidió que si estaba yo arrendando la casa, pues yo le dije que sí, porque realmente tenía los avisos, él anotó el hospital, pero me llamaba porque estaban interesados en tener una casa de campo que para la mamá. Me dijo que él era el acordeonero que estaba haciendo un show. Como los otros días ya se me apareció en mi casa, en Bogotá, hola, ¿cómo está? Yo soy tal y le dije, no, yo a usted no lo conozco. Dijo, sí, los dos estuvimos hablando, no sé de qué manera consiguió mi dirección. Lo que pasa fue que me acabaron de atracar. Digo, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Digo, no, te me acabaron de atracar y me robaron los instrumentos y usted qué es lo que tiene de nosotros. Digo, no, pues a ver si ustedes me pueden ayudar a conseguir un préstamo para poder comprar el acordeón. Bueno, pero quién es usted, no, yo fui el acordeonero de Dios Medes Díaz. Desde niña yo he sido muy loca, me fascina el acordeón, yo veo un acordeón y me privo, me privo. Entonces eso me cogió, nada, nada, bueno, qué chévere, bueno. Yo caí y le empecé a facilitar la cuenta que es que era para el acordeón. A ver, a ver, a ver, compañeros, ¿qué es esto? De una vez le presté para el acordeón. Yo conozco acordeoneros que han levantado familia, que han educado a sus hijos con el acordeón. Lo que pasa es que el nombre entre los nueve acordeoneros de Dios Medes Díaz, este no figura. Pero bueno, yo sí quiero saber más porque esto está así como que me hace fuerte. Pero es que Frank Solano. Hay una piecetita que no me encaja en el reloj y se me atrase el segundero. Pero es que chicos, esto es hilar muy delgado, chicos, ¿cómo se le puede acercar a uno a alguien y decirle, ve, yo soy Juan Tirado los Palotes y yo era fulanito de tal y entonces me acabaron de robar el acordeón, préstame plata y me hago entender. O sea, Dios mío, qué pecado, uno no juega así con la gente, hombre. Mari, hay algo muy claro que ella nos confiesa ahí. Primero, su afición a la música vallenata y al acordeonero. Ustedes acuérdense que hemos escuchado hablar toda la vida del efecto tarima. Y si bien no lo conocen una tarima, a veces para mucha gente conocer a alguien que se presenta como un artista, ya como que se genera confianza y pierde la razón. Y ella queda ahí como medio descrestada, ¿no? Oye, Juan, pero por eso, párame bolas. Es que ustedes dicen, ah, bueno, listo, le prestó la plata y listo. No, no fue una vez. Le sigo prestando, le sigo prestando, le sigo prestando. ¿Eso qué quiere decir? Que el man le siguió pidiendo, le siguió pidiendo y le siguió pidiendo. Miren esto. Dice a prestar una plata y una plata y así sigue, sigue, sigue. Hasta cuando yo me pedí, es que bueno, usted cuándo es. Entonces me firmó una letra. Ahora resulta que a él nunca le pagaron y nunca me pagó la letra. 14 millones y sin contar los regalos que le hacía y los regalos que le mandaba para el hijo. Empezó a enamorarme, a enamorarme y yo que con la boda, perdón la expresión, del acordeón, yo le mandaba que una recarga, que necesita esto a lo último, resultó pidiéndome que le prestara y que le prestara porque ya le salía noche. No, me manejó de una manera horrible. Me cantaba canciones, pero con guitarra, desde la casa de él que me estaba componiendo, que no sé qué. La verdad yo estaba como muy sola, mi esposo murió hace 20, 22 años, desde ahí yo no, absolutamente nada. Yo le creía por el hecho que es ser artista, pero nunca lo pude comprobar. 14 millones de pesos, ustedes saben lo que son, 14 millones de pesos, señores, lo que cuesta conseguirlos, camellarlos y sobre todo sostenerlos en estas épocas aún más, en donde la gente está saca, saca y no hay nada que entre. No hay derecho en realidad. No hay derecho. No, no, no. Pero es que el asunto aquí está, es que entonces no fue para el acordeón, porque entonces eso alcanza para dos, y si son usados para tres. Ah, pues, Fraxola, no tú querés el aspecto en acordeón, ¿eh? O sería para todos los instrumentos de todo el conjunto, acordeón, la timba y la cuestionada. Lo que pasa es que seguramente él quería más acordeones, porque es acordeonero y quería una gran variedad de acordeones. Pues resulta que no estando contento, ¿qué, Giri? Sí, espera, espera, porque es que aquí lo que yo estoy viendo, lógicamente, es que llega un abuso de confianza que se da por la vulnerabilidad de esta mujer. Yo voy a hablar de la gente de cierta edad. Desde tu experiencia. Me ubico, uno puede llegar a ser muy vulnerable ante la juventud y la belleza. Entonces, entiendo que ella se haya visto en algún momento prácticamente como embrujada por todo en la historia que él le contaba, seguramente el hombre tiene una labia espectacular. Y bueno, eso la convirtió en la gallinita de los huevos de oro para toda una familia. Es lo que estamos viendo, Mari. Pues es lo que estamos viendo, Giri, pero qué tristeza también. Sí, tiene completamente toda la lógica del mundo, tu teoría, pero qué tristeza. Pero párame, buena, porque esto no acaba acá. Entonces, este señor, no estando contento ya con él haber hecho cierto daño, porque pues al final de cuentas prestó plata, pero no ha devuelto ni un peso, pues resulta que le ha presentado, y que al hermano, ¿cómo te parece? ¿Al hermano? ¡Al hermano! ¿Cómo te parece tú? ¿Y qué hace el hermano? ¿Qué? ¿También toca la caja o la guacharaca? Pues que nos lo cuente Rocío, mira esto. Luego llegó entonces el tal parrillero, el tal chef, que es un parrillero, pero restaurante, correntazo. Eliseo Eufranio, Eliseo, Tomás de la Hoz. Ay, Roche, por favor, necesitamos, necesito que me preste suplementemente, porque en el restaurante me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, me van a cortar no sé qué. Fuimos con una amiga que me pidió prestado dos millones de pesos, que yo fui al banco con él y lo saqué también con adelanto de tarjeta, pero no le di sino un millón quinientos, que hasta ahora tampoco ha dado treinta mil pesos. Hágame el favor, entonces, chef, no tengo para comprar la carne, no tengo para pagar el gas, no tengo para decir qué. No tengo para decir, doña Rocío, ¿será que usted me presta mi platica para yo poder subsistir con mi restaurante? Sí, claro, mijo, no hay ningún problema. Señores, entonces pienso en tico. Y tarjetazo, ¿no? Que no es lo mismo, porque tiene que pagar los intereses, que no es lo mismo. ¡Pim, pam, pum, tenga! Sean cincuenta mil o sean millón quinientos, que fue lo que ella le pudo entregar. Treinta mil barras le han entregado de vuelta, como se dieron cuenta. Oye, pero párenle bola. No, espérate. Resulta que no, es que todo se pone divino. Pero es que, Giri, pero es que esto se pone divino. Ay, niña, pero es que yo lo que quería decir es que realmente hay gente que es muy hábil. Pero ven acá, pero... Y en la literatura, Fran, solo no me puede ayudar más, en la literatura hay miles de libros que se han escrito de personajes que van enredando y terminan, pues, generando... Pero precisamente si tanto los hemos leído, oído y visto y seguimos cayendo, hombre. Pues, señores, párenme bolas, párenme bolas. Anda, te vas a hablar mucho y esto está muy interesante. Oye, entonces imagínate que aparece un tercer hermano. No, no, no. No, nada de risa, hágame el favor que esto es muy serio. Tercer hermano. Y adivinen qué era el tercer hermano. ¿Qué? Médico. Y adivinen qué le estaba pasando a Rocío. Le dolía el brazo y el tercer hermano era médico. O sea, mejor dicho... Le dolía de pasar la tarjeta. Ni mandado a hacer. ¿Qué pasó con dicho médico, Rocío? Cuéntanos. Él fue allá a visitarme, pero pues ni siquiera llevó los equipos. Bueno, ahí medio me examinó, me pensé que tenía una lesión y entonces empezó a escucharme el cuento. Que yo era muy linda, que era muy querida, que ya había estado averiguando de mi trabajo, que trabajaba muy bien en televisión, que me admiraba como actriz. Bueno, nos empezamos a gustar, con él sí. Y entonces la otra amistad, lo de pronto que hubiera surgido con un albeiro, se acabó. Y la verdad que fue como una química inmediata. Nos gustábamos y me cayó bien, pero yo convencí de que era de verdad médico. Y yo le preguntaba, y yo afortunadamente en mi familia tenemos cuatro médicos. Y entonces empezamos a salir, empezó a ganarsearme, a ir a la casa, que me llevaba un dulce, que una galleta, y unos detalles tan significantes, tan bobos. Pero yo estaba pasando como por momentos a la edad también por la pérdida de mi esposo, y viviendo sola en Bogotá. Y pues él solamente me mandaba flores, besos, serenatas, música, un te quiero, un te adoro, mi muñeca. Y yo ya pues a la edad que tengo ya se me ha olvidado esas cosas tan bonitas. Y me enamoró. Ay, Dios, Rocío, Rocío, y muchachos, de verdad, yo la entiendo, porque es que de verdad estamos viviendo en una época en donde hay como tanta soledad, hay tanta gente esperando que le llegue el amor en cualquier momento de la vida, porque se supone que uno en cualquier momento de la vida puede conseguir ese gran amor que Fran ha dicho que de pronto el último puede ser el primer amor. Yo la entiendo que se enamore ante una persona que además la llena de regalos, de halagos, así sea una galleta, un chiquín a flores, yo entiendo a esta mujer como cayó ante este tipo de... Giri, me vas a disculpar, me vas a disculpar si lo estás mirando desde tus propias creencias y desde tus tarjetas de créditos desangradas. Pero cuando a esta mujer le llega un médico, si ya nosotros le habían sacado el billete, esta viene por los glóbulos rojos de esta señora. ¡Claro, mi amor! ¡Vamos! Solano, estamos muy vulnerables. Recuerden que a este mundo lo que le hace falta es amor, papacito lindo. Y hay mucha gente muy sola, muy solitaria. Ella misma nos lo acaba de decir, 21 años sin marido. ¡Chacho, ya yo voy para esa! Créeme, a mí que yo esté en la misma. ¡Claro, claro! Y él le decía, la llenó de piropos, le decía que ella era muy bonita, muy talentosa, que era una mujer muy interesante, no sé qué. Y ella fue cayendo, fue cayendo. En nombre del amor se han cometido crímenes en la historia y este es otro. A mí esto para dónde va, no sé para dónde va. Pues, mis amores lindos, les voy a contar que el primero nada que ver, el segundo nada que ver, pero el tercero salió mapanarra o secos a lo peor que todo. Mira eso. Desde el primer día que fue, ay, muñeca, necesito que por favor me prestes para el vuelo de mi mamá que se va para Barranquilla, que de a 300, que a 500, que a 200, cada nada. Empezó a hacer una relación, me llamaba por las mañanas, por la noche, otra vez me perdía cinco, ocho días. Y yo ya sentía que yo ya no podía vivir sin ese hombre. Me decía, mi amor, es que si no me prestas, yo no puedo llegar a ser un médico y tú no vas a ser la esposa para que quiero que dejes de ser actriz, porque eso es mucha suplicadera para que seas la esposa del médico, porque yo soy el que estoy inventando y no sé qué. Bueno, pero ¿dónde está? Te matriculaste, son tres millones. Téngalos, a ver, mire, mire, pero yo todo era con tarjeta, yo le prestaba plata que no era mía. Yo estaba tan llevada, saqué la tarjeta y se manejaba solamente para sacarle a él, que para pagar en el San José, que para los libros, que para la homologación. Y empezó este señor a manejarme. Yo dependía, yo dependía de él psicológicamente, anímicamente, por todo. Yo era él, si él no me llamaba, yo me enloquecía, yo me embobaba, yo me enfermaba, yo gritaba. Y eso, al tal caso que yo ahorita estoy en tratamiento psicológico, en tratamiento psiquiátrico, y con mucho estrés, con mucho dolor dentro de mi alma, de mi corazón, viendo que toda la familia se aprovechó, se aprovecharon de mí. Ay, Rocío, 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 querida Rocío, yo te entiendo porque es que a veces esos momentos de soledad y además la labia, la labia en un mal hombre, también puede llegar y acabar hasta con el nido de la perra. Pero, hombre, tres veces, es que tres veces cayó Jesucristo rumbo al Calvario, ¿cómo así que uno cae y vuelve y cae y sigue cayendo? Vea, muchachos, yo no sé si ustedes también tropiezan con la misma piedra, pero les voy a decir una cosa. A mí me sorprende que ustedes estén tan condescendientes con nuestra querida Rosy. Rocío, no es contigo, es con eso. Uno no puede andar en la vida metiendo gente a su casa que además le pida plata prestada y le pase sin camisa por detrás en los en vivo. Uno no puede andar de parque en parque ni asomado en el balcón. ¿A quién le habrá pasado, oye? No sé, pero algo de eso escuché en los tribunales. Rosy, te pasaron sin camisa, Rosy. Pero el asunto, Rocío, el asunto, Rocío, es que, tía, que te dieron que en Maranguango te metieron en el tinto. Eso iba a decir. En qué embobada estás, porque esto no parece de la realidad. Una mujer tan actriz, tan jugada, ¿cómo te deja? Y la familia y la hija, tú no le consultabas a nadie. Oye, me tienes preocupado esto y esto le va a quedar. Esto es una serie. Esto es una serie. Por lo general, cuando suceden este tipo de cosas, señores, la gente se queda callada, tú sabes, porque muy adentro, muy, 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 muy adentro, debes saber que algo estaría sucediendo. Pero, señores, lo más importante es que Rocío tomó cartas sobre el asunto y dijo, ya no más, ya no más, ya no más. Y fue y los denunció ante la fiscalía a los tres. Sí, mi amor. Ellos están denunciados ante la fiscalía y los abogados. Resulta que el abogado me está cobrando 35 millones de pesos por sacar el caso y cobrarles a ellos 60 millones, que es la deuda que hay sin intereses, sin manejos de tarjetas, sin seguros, sin nada de eso. Digámosle que 60 millones, a mí que me den 50, qué sé yo. Pero eso está en la fiscalía, está por estafa, por abuso de confianza, por robo, abuso de género, abuso a la mujer, por fraude. Esto es realmente increíble, señores, pero esto era el derecho de las cosas y el deber de las cosas. Pero les tengo una perla divina, les tengo una perla. ¿Cómo les puede llegar a parecer? Bueno, esta señora no sabe de ellos desde el pasado 12 de marzo. Rocío no tiene la menor idea de dónde se encuentra. Sin embargo, como ya lo dijimos, ella los denunció. Pero ¿cómo les puede llegar a parecer que su última pareja, José Gregorio, al enterarse, al haber sido notificado de la denuncia, se comunicó con ella y le dijo que cómo iba a ser posible, que se no podía ser la mujer de él porque ella le había clavado una apuñalada por la espalda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hágame el favor! O sea, este señor sigue jugando en realidad con los sentimientos después de que ya lo cogieron con las manos en la masa. No se vale, mis amores. Nosotros intentamos acá en la red de comunicarnos con los implicados. Fue absolutamente imposible. Obviamente, nadie pues no contesta. Pues si no le contestan a ella. Es correcto, Frank Solano, pero las cámaras en la red están abiertas por si acaso quieren o devolver la plata o dar alguna justificación. No, porque esto no tiene ningún tipo de justificación. ¡Hablar! Su lado de la historia, su lado de la historia. A ver qué tienen para decir. Siempre como se los repetimos, las cámaras de la red están siempre dispuestas para esa segunda parte. Y en estos tiempos de soledad donde somos tan vulnerables, estamos viviendo unas tristezas tan profundas, una época tan rara, esa vulnerabilidad a veces nos lleva a creer más de lo que debemos en gente que no conocemos. Si entramos a una red social, a otra, abrimos las puertas de nuestra casa. Y lo peor, no sé si será lo peor, pero abrimos las puertas del corazón sin saber a quiénes que estamos dejando entrar en nuestra vida. Y eso es lo más peligroso. Exactamente, Juan. Y a nosotros, nadie nos rompe el corazón. Nos lo rompemos nosotros mismos tratando de entrar a alguien que definitivamente sabemos que no cabe. porque hay gente que uno sospecha que hay gente que no se lo merece, que no sé qué cosa. Y ojo, eso de que un acordeonero no toque acordeón y un médico no use estetoscopio, eso es una cosa loca, loca, loca. Desconfía, desconfía, desconfía. En nombre de la soledad no te justifiques ni autocomplacencias, no. No, con nosotros mismos no. A decir, aquí hay algo que no funciona, paremos a tiempo. Por eso, Giri, para a tiempo. Venga, y en la sala le acertarás. Ojo, acuérdense que la realidad siempre supera la ficción. Y traigo el tema porque hemos visto miles de series y de telenovelas a lo largo de la historia en donde aparece alguien y las personas terminan creyéndole más a ese alguien que acaban de conocer que a las personas con las que ha vivido toda su vida. Sí, es correcto. Y ponen en duda. Y a partir de ahí se desarrolla una historia en una novela. Así es. Aquí estamos viendo algo que superó absolutamente todo y que obviamente ese afán de tener una compañía que a todos nos puede pasar y nos ha pasado nos hace cometer este tipo de errores. Así es. Rocío del Acordeón, se llamará la serie. Colorín, colorado, esta historia le falta un pedazo, pero por hoy ha acabado aquí en la red. Ha acabado, pero... Rocío, gracias, mi vida linda. Gracias, Rocío, por compartir esta historia tan dolorosa porque sabemos que debe ser muy dolorosa para ti. Te lo agradecemos inmensamente porque puede ser en este momento o está siendo en este momento el ejemplo para muchas personas que están pasando por lo mismo.